Pero tened en cuenta que uno os quedaba toda la mañana juntas y juntos. Y si os dormís, pues a veces de mi boca salen perlas que yo no puedo controlar. Y si os dormís, pues os las perdéis. Bueno, vamos a empezar. Hoy os prometo un poquito más de relax. ¿De acuerdo? Pero vamos a trabajar. Nos enfrentaremos a otro reto, con una dinámica de trabajo muy similar, pero con una técnica de generación de ideas diferente. Ahora la vamos a explicar. Brevemente quiero daros algunas ideas y repasar cosas que pudierais haber observado ayer cuando estabais trabajando. Yo decía, por ejemplo, en las reglas, expresaros con frases claras y sencillas. Y llegaba a los grupos, bueno, pues es que yo pienso que no sé qué, no cuándo, tururutur. Es imposible, realmente, es imposible estar siempre pendiente de que no me voy a expresar de esta manera y tal. No pasa nada por desviarse. Es como cuando meditas, no sé si meditáis. Cuando meditas tú estás intentando dejar tu mente en blanco y de repente dices, abre cerrar el grifo. No te enfades porque te has despistado. No pasa nada, vuelve, vuelve todo el rato, ¿no? De la misma manera esto. A veces en el calor de dar ideas, de aportar, nos enrollamos y contamos historias, contamos películas o necesito para explicar esta idea contar lo que hicimos en nuestro centro. Es estupendo, sí, eso va a surgir en la dinámica del trabajo. Pero cuando os hablaba ayer de que la creatividad necesita orden y disciplina, tiene que ver con el enfoque, con estar enfocados y con estar muy pendientes de la productividad, de trabajar, ¿no? Comentaba ahora con un compañero, cuando un equipo de trabajo pasa de hacer reuniones de dos horas a reuniones de media hora en la que nadie se ha hecho daño, en la que sentimos que hemos producido, que tiene sentido la reunión porque hemos sacado la producción que veníamos a esperar y sentimos que ha funcionado todo, es que es maravilloso. Os aseguro que la gente no quiere volver a eso. Hay un lugar, ¿vale? Os imagináis un cole, un centro, en el que cuando llega el lunes tú dices ¡Uy! Al salir esta tarde tengo reunión de ciclo. ¡Uy! ¡Reunión de ciclo! ¿Os imagináis qué ganas tengo de ir a la reunión de ciclo? ¿Cómo me pone la reunión? ¿Os imagináis un centro así? Pues existen, existen y están allí, al otro lado del arco iris. ¡Ay! Se puede hacer. Lo que pasa es que las respuestas son, las respuestas son siempre muy a la defensiva, muy de, no, es que eso en mi centro no se puede hacer. Es que tú lo ves muy bonito porque no trabajas en mi centro. Mirad, yo sé que uno desde su tripa se ve muy especial, pero en todos los centros del mundo, por estadística, hay gente pesada, hay gente egoísta, hay gente buenísima, hay de todo, ¿sabes? El malo o la mala de vuestro centro, que os parece malo, que seguramente algo tendrá. No es peor que el malo de otro centro. ¡Ah! Es un malo estándar. Entonces, tampoco os agobiéis tanto, ¿vale? No es a tan disfrazado ni nada. Lo que quiero que veáis es que muchas veces ponemos, no, es que eso no se puede hacer, es que nosotros no podemos... Es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, ¿no? No hay tiempo para pararse. Y si no hay tiempo para pararse, ¿a dónde vais? Yo hay un cuento que me gusta mucho y quiero compartir con vosotros, que habla de unos exploradores que querían alcanzar las fuentes del Nilo, donde el Nilo nacía, ¿no? Y contrataron a unos porteadores para que les acompañaran y les forzaban a seguir para llegar lo antes posible. Les forzaban tanto que un día agotados, los porteadores se sentaron en un claro del bosque y se negaron a continuar por mucho dinero que les ofrecieran. Cuando les dijeron, ¿por qué no queréis seguir? Dijeron que habían corrido tanto que ya no sabían para qué estaban corriendo, que se iban a quedar allí sentados a esperar a que sus almas les alcanzaran. La cuestión está, si siempre vamos corriendo, ¿quién está mirando hacia dónde vamos? Necesitamos tiempo para parar y para empezar a plantearnos cuál es la mejor manera de alcanzar nuestros objetivos. No vale solo compararnos a ver cuál es el objetivo, hay que tener maneras de trabajar, porque la inercia lo que nos da es esto, nos reunimos y empezamos a hablar. Venga. Y el primero que hable, pues cuando quiera acabar, que acabe. Si queréis un consejo aparte de todo esto, es jamás, si tenéis que hacer una reunión, jamás empecéis una reunión con toda la gente sentada diciendo ¿qué opináis? Nunca. Queremos saber la opinión de todo el mundo. Si hacéis eso, sabéis la opinión del primero que habla, o de la primera. Que además, no sé si os ha pasado, porque estadísticamente cuando tú en un grupo dices ¿qué opináis? alguien empieza a hablar. No han pasado ni diez segundos y ya está hablando. O porque no soporta el silencio, o porque le encanta escuchar el eco de su voz en esta sala. ¿No tenéis a esa gente? ¿Que les encanta escucharse? ¡Ay, joder! Entonces, si inmediatamente empieza a hablar, es imposible que haya pensado lo que va a decir. Con lo cual, o trae discurso oculto de casa, jaca, taca, vengo a hablar de lo mío. O los primeros cincuenta segundos son de obviedades. Ah, sí, claro, la educación, la educación. Bueno, vamos, la educación. No ha dicho nada, pero tiene la palabra. Y la soltará cuando decida. ¿Se entiende? Si queremos trabajar en equipo, necesitamos métodos, herramientas para hacerlo. Y los seres humanos somos seres sociales. Nos necesitamos los unos a los otros para crecer y evolucionar. Pero no sabemos trabajar en equipo. No nacemos sabiéndolo. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo en la escuela, tenemos que aprenderlo en el entorno, tenemos que aprenderlo en las empresas y tenemos que aprenderlo como docentes. Y trabajar en equipo, yo os digo, llevo 14 años haciendo esto y ayudando a la gente a trabajar en equipo. Pero siempre que puedo, trabajo solo. ¡Qué pesadez! Para mí el trabajo en equipo es un ejercicio constante de autocontención. Te gustaría hablar más, pero te callas. Te gustaría que ese no tocara tus ideas, pero te las toca. Te gustaría... Pero como hay un objetivo que está por encima del tuyo, que es el objetivo del grupo, tienes que contenerte y ponerte al servicio del grupo. Y para que las personas puedan ponerse al servicio de un grupo, hay un elemento fundamental, que ya hablamos ayer, la confianza. Si yo voy a hablar aquí y me vais a hacer daño, no hablo. Si yo voy a hablar aquí y no voy a ser escuchado, ¿para qué? Y ese espacio de confianza podemos gestarlo entre todos. No hace falta que seáis directoras o que seáis jefes de estudios o que seáis... Cualquier persona puede hacer el ejercicio de sentarse a escuchar con respeto a un compañero o a una compañera. Escucharlo de forma proactiva, como escuchabais ayer. Con la limpieza de conocer a gente nueva y no tener ningún prejuicio hacia ellos. Escuchas de forma abierta. Y eso no hace falta que te lo mande nadie. Está dentro de ti. Yo hay un ejercicio que os recomiendo y nos ponemos a trabajar para que hagáis cuando os apetezca. Y os digo que no pase una semana sin que le reconozcáis a algún compañero o alguna compañera algo que haya hecho bien. Públicamente. Ojo, no vale ni el peloteo ni nada. Tienes algo honesto, si no es mentira. No sirve, no hace efecto. ¿Qué requiere esto? Que empecéis a mirar el trabajo de vuestras compañeras y compañeros con ojos limpios. Cuando tú a una persona llegas y le dices oye, ¿sabes qué? Me admiró cómo resolviste aquel conflicto con aquella madre que venía a quemar el aula. Oye, qué maravilla, cómo apaciguaste, cómo hiciste y cómo la hiciste. Fantástico. Eso transforma la cultura de un centro. Y depende de vosotras y de vosotros. O si no, pensar cómo os sentaríais, cómo os sentiríais, perdón, si realmente cada semana vuestros compañeros dijeran oye, muy bien. ¿Se entiende esta idea? Eso transforma y es gratis. Gratis. ¿Bien? Es un consejo que yo regalo gratuitamente. Aparte de estos consejos, tengo un consejo de... No, no es un consejo, es una información de servicio público. Una compañera me ha dicho que ayer se perdió un pendiente de Perla en la primera planta. ¿O estoy...? ¿Es tuyo? ¿Alguien? ¿Veis que esto es una ponencia completa? Hacemos un poco de todo, ¿vale? Tengo una promoción de zapatilla de estar en casa que os voy a ofrecer al terminar el bloque. Bueno, si alguien se da cuenta que le falta el pendiente, aquí está. Vale. Esta introducción era también, aparte de... Para ponernos en... Un poco empezar a traeros de vuelta porque vuestros cuerpos están aquí, pero vuestras almas todavía están saliendo de tomar café. ¿Vale? Entonces yo voy entreteniendo a vuestros cuerpos esperando que vuestras almas lleguen. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a repetir el proceso y quiero que visualicéis cuando veamos las reglas las cosas que pasaron ayer. Cuando yo decía frases cortas, cuidado con el tiempo, hoy intentaremos llevar el tiempo desde aquí para ir todos un poco al ritmo y no meteros tanta presión. ¿Vale? Bueno, luego lo explicamos. Pero vamos a empezar a trabajar. ¿Tenéis papel y bolígrafo, verdad? ¿Bien? Vale. Vamos a hacer un pequeño juego como ayer. Mirad. ¿Os acordáis de la casa de ayer? Ahora repasamos esto. La tengo por aquí. Esta. Muy bien. Fijaos el ejercicio que hicimos ayer. Ayer cogimos un... ¿Alguien puso, entre todas las cosas a las que podía parecerse esto, alguien puso un pentágono? ¿Sí? Genial. Estupendo. Porque el pentágono es lo único que es por definición. Una línea polígonal cerrada de cinco lados. ¿Vale? Fijaos lo que nos influye nuestra experiencia y la forma que vemos. Podríamos definir también la creatividad. ¿No? Yo lo digo a veces, ¿no? Yo defino la creatividad como la unión entre todo lo que soy, toda mi memoria, toda mi experiencia, todo mi bagaje, más el entorno que me rodea, más el permiso que me doy para combinarlo. Es importante que seamos conscientes de cómo la memoria influye en nuestra capacidad para crear. Creo que era José Antonio Marina el que en uno de sus libros describía o traía la descripción de la memoria como un conjunto de nódulos y de conexiones. Cuando yo veo el pentágono, voy a otra cajita de memoria y digo, oye, eso se parece a una casa. ¿Bien? Y la casa me lleva a otro sitio. Uy, es que eso parece una vela. ¿Veis? Cada punto, cada nódulo, me conecta con muchas cosas más. Cuanto más permiso me dé yo para explorar, más posibilidades de encontrar nuevas alternativas. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ayer vimos que este dibujo podía ser una casa y podía ser cientos de cosas más. ¿De acuerdo? Ahora os pregunto, igual que hicimos ese esfuerzo de ver en una cosa muchas cosas diferentes, el ejercicio que os pido ahora es, nos vamos a centrar en la casa, solo vamos a ver casas, pero quiero que penséis en tipos de casas diferentes. ¿De acuerdo? No os fijéis ahora en el pentágono, fijaos en el concepto casa. El reto que os pongo es que en ese papel, en cualquier papel en sucio, dibujéis en diez segundos un tipo de casa. ¿Vale? La que os venga en la mitad. Un tipo de casa. Por favor, diez segundos. Venga. Observaos. Y escuchar a la vocecita. Ahora, al lado de esa, otro tipo de casa diferente. Otra casa diferente. Observad dónde vais a buscar las casas, dentro de vuestra memoria. ¿Otra casa más? Observad la resistencia que se está empezando a gestar en vuestra tipa. ¿Esto para qué sirve? Esto es una tontería. ¿Por qué no sé qué es cuánto? ¿Por qué tanta casa? ¿No sé qué es cuánto? No os gastéis en aquí en eso. No os resistáis. Poned otra casa. ¿Una casa más? La penúltima casa. Observad lo que os pasa por la cabeza. Escucharos. ¿De dónde vienen las ideas? ¿Cómo salen? Venga, la última casa. ¿Bien? ¿Hasta ahí, más o menos? Tampoco, a ver, que tampoco os he pedido la luna, ¿no? Para ser un sábado por la mañana, cinco o seis casas, bien. Vale, que bueno. Lo que quiero que observéis es cómo funciona, cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo cuando está buscando ideas. ¿De acuerdo? El reto era dibujar tipos de casa. Si os dais cuenta y ahora me... Si alguien quiere comentar alguna idea que haya salido, levanta la mano y la comenta. Si os dais cuenta, es muy probable que las casas que habéis pensado estén en vuestra zona de conocimiento. Muy fácil. ¿Quién tiene un tipi indio? Muy bien, vale. ¿Podemos tener muchas? ¿Una cabaña de madera? ¿Tenemos? Vale. ¿Un iglú, iglú ahí? Bueno. Mirar, mirar, mirar. Esto es curioso, ¿no? Porque a mí me pasa muchas veces esta idea de decir que alguien viene y te dice oye, oye, Mael, ¿tú qué haces de estas ideas? Te voy a contar una idea, pero no se la cuentes a nadie porque es que es una idea. Digo, a ver, ¿un iglú o así? Viene a ser lo mismo, ¿no? Realmente las ideas están ahí. Lo que quiero que veáis es que cuando nos ponemos a pensar, lo primero que aparece es lo que más conocemos. Perdón, lo más obvio. Y lo más obvio para ti también es lo más obvio para los demás. Si queréis tener ideas diferentes hay que quedarse más rato pensando, hay que trascender de todo eso y llegar a conceptos mucho más amplios. No es porque seáis poco creativos, es porque cómo funcionamos. Si quieres encontrar casas diferentes cuando estás entrenada directamente dices prescindo de lo obvio y me voy a un concepto diferente. Si tienes que hacer en vez de cuatro casas hacer 50, os aseguro que la casa que aparece en el número 50 no tiene nada que ver. Pero hay que quedarse más rato haciendo. ¿Se entiende esta idea? Hace falta trabajar más y para eso necesitáis tiempo para hacerlo y ganas. ¿Vale? ¿Bien? ¿Se entiende este ejemplo? Llevarlo a los ejercicios de ayer. Seguramente, muchas cosas que estaban saliendo estaban diciendo, el compañero está diciendo y tú dices, sí, está bien, pero está ambientado. Y la tripa te dice, es que esto ya está hecho, no te deja satisfecho, no sé si os pasó en algún momento, que estéis escribiendo alguna idea y dices, sí, bueno, esto es muy conocido, tal. Es normal, es normal, porque estamos jugando a tener ideas. Si en vez de hacer esto, corre corriendo 50 minutos, lo hiciéramos todos los días, o sea, seguro salen otras cosas y hace falta tiempo para que las cosas trasciendan. Si queréis innovar en vuestra forma de trabajar, vamos a tener que dedicarle tiempo. Pero ojo, eso no quiere decir que lo que hemos empezado a hacer no tenga valor, tiene mucho valor. No solo por las 204 ideas que están ya colgadas en el panel, sino fijaros todas las que estaban en las fichas, todo el debate que salió y toda la cosecha que os lleváis para seguir rumiando en casa. ¿Se entiende? Ese es el valor. Si queréis que vuestras compañeras y vuestros compañeros tengan buenas ideas, empezar a agradecerles que estén haciendo el esfuerzo de tenerlas si no vais a decir nada hasta que la idea brillante no salga, seguramente no lo diréis nunca. Empezar a reconocer el esfuerzo y las ideas buenas llegarán. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y eso es gratis. Gratis. Todo lo que estoy ofreciendo hoy es totalmente gratis. ¿Vale? Yo soy así de generoso, soy un alma limpia. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a trabajar hoy en la generación de ideas? Seguiremos recordar las normas no se puede juzgar, todas las ideas son bienvenidas por mil absurdas que parezcan, cuantas más ideas mejor, por esta premisa, este paradigma de la creatividad, queremos muchas para encontrar las mejores. Salta desde lo que escuchas a ideas nuevas y exprésate con frases cortas y sencillas. En el momento que tú te des cuenta que te estás enrollando, para. Ah, sí, va a contar esto. Ya lo contaré. Te doy mi email y te lo cuento. ¿Vale? Esto es para luego. Vamos a ir al segundo reto. Ah, bueno, os recuerdo las normas porque algunas hojas no estarán, ¿no? Hacíamos los grupos de cinco, los 15 minutos de presentación, ¿bien? Elegir anotador y moderador o moderadora, los tres minutos de ideas individuales, los 15 en grupo, registrar ahí y los 20 para la selección de ideas. Si nos sobra tiempo, pues descansamos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar hoy? Vamos a usar la misma estructura de trabajo pero vamos a usar una herramienta diferente. Si os dais cuenta, ayer lo que hicimos es lo que sería una lluvia de ideas pero de manual. Es decir, las lluvias de ideas siempre tienen que tener un número de alternativas a conseguir para que no os paréis, ¿vale? Un tiempo delimitado y esa serie de normas. Muchas veces la gente en una reunión dice, venga, una lluvia de ideas, venga, a ver qué es eso ocurre y eso acaba como el rosario de la aurora. Acaba dos horas después hablando de fútbol o de sálvame, yo qué sé. Entonces, orden y disciplina, un tiempo delimitado para pensar, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a incorporar hoy? Ayer hablábamos de lluvia de ideas y hoy vamos a hablar del estímulo al azar. El estímulo al azar es una técnica muy sencilla que se basa fundamentalmente en la idea de que cuando tu cerebro está pensando en una cosa concreta durante un tiempo, ¿no? al final no es capaz de ver más alternativas que ese camino, ¿de acuerdo? Lo que hace el estímulo al azar es forzar a tu cerebro a ir en otra dirección, ¿vale? A ver otras posibilidades. Digamos que nuestro cerebro no es capaz de tener dos cosas al mismo tiempo en el centro de atención y si le fuerzas a hacerlo es capaz de relacionarlas. Un ejemplo muy claro de eso es la leyenda de Newton, ¿no? La idea de que estando sentado debajo del manzano el hecho fortuito de la caída de la manzana provocó que viera la ley de la gravitación. No. Eso es una leyenda. Cuando a Newton le preguntaban ¿cómo fue usted capaz de enunciar la ley de la gravitación universal? Pues el tipo lo que decía fue pensando en ello sin parar. Veinte años. Veinte años de curro. Si tú piensas que a Newton se le ocurrió eso con un golpe de manzana tú te coges el frutero te abres la cabeza y no funciona. Y por eso muchas veces es otro de los prejuicios de por qué no valoramos nuestra creatividad. Porque si pensamos que las ideas vienen terminadas como a mí no me nacen terminadas pues es que yo no soy creativo. Y las ideas no nacen terminadas. Son un brote. Conocéis a Serrat, ¿no? Al cantautor. A Serrat hace unos años le preguntaban ¡Oh, John Manuel! Se cumplían 25 años de Mediterráneo. Su canción más famosa, ¿no? ¡John Manuel! ¡25 años! Y la canción sigue tan fresquita, tan nueva, tan... ¡Qué maravilla de canción! Y claro, el tipo decía algo así como es que usted no sabe lo que me costó escribirla. Como tú la oyes ya terminada en el disco con los arreglos con tal tú piensas que Joan Manuel fue un día al baño ¡Ah, ah! Se sentó y dijo ¡Será porque mi niñe tu haga! ¡Ah! ¡Ah! No valoréis vuestra creatividad con ese tipo de equilibrio, ¿no? Con esas ideas. Las ideas no las hacen terminadas para nadie, ¿vale? No podéis comparar vuestras ideas recién nacidas con las ideas terminadas de otra o de otro, ¿bien? Darles tiempo para que crezcan. ¿Vale? Entonces, el estímulo al azar. ¿Cómo funciona? Pues fijaos, tenemos aquí un reto de ejemplo, ¿no? Este es para jugar, nada más. Dos minutos. Queremos ideas para una nueva actividad extraescolar y además de poner el reto os doy un poquito de información. Mira, pues esta actividad a mí me gustaría que se pudiera hacer en familia, que sea una actividad divertida y que se pueda hacer o bien dentro o fuera del cole. ¿Bien? Esto es lo que queremos crear. ¿De acuerdo? Entonces, os doy unos segundos para que penséis, 30 segundos, para que penséis un par de ideas. ¿Qué ideas se os ocurren de actividad extraescolar que podríamos hacer de esa condición? ¿Se entiende lo que os pido? Venga, 30 segundos, un par de ideas. A ver que eso se ocurra. Póntalas en el papel. ¿Bien? 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 ¿Todo el mundo tiene por lo menos una cosa? ¿Más o menos? Bien. Fijaos, el objetivo de estos 30 segundos es permitiros un momento de recogimiento para que penséis, a ver, algo, ¿se entiende? Para que tengáis un momento para pensar algo sobre ese tema. ¿De acuerdo? Ya tenemos algunas ideas. ¿Cómo funcionaría el estímulo al azar? Ahora os voy a presentar un estímulo que no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Cuando veáis el estímulo, quiero que empecéis a pensar todo lo que os sugiere ese estímulo. Podéis hacer una lista al lado de esas cosas que habéis puesto, una lista de todo lo que os sugiere. Conceptos, valores, ideas, sus partes, sus colores, lo que queráis. Y después, lo que vamos a ir haciendo es decirle a nuestro cerebro que lo relacione. ¿Cómo puedo relacionar este concepto con este otro? ¿Bien? ¿Para qué? Para conseguir ideas de una nueva actividad extraescolar. Ese es nuestro objetivo. Vamos hacia ahí, pero vamos a dar un rodeo. Vamos a ver si se entiende mejor con el ejemplo. Este es el estímulo al azar. Pensar en 30 segundos qué cosas os sugiere ese estímulo. Venga, tiempo. Darle ahí. Hacer una lista con qué cosas os sugiere. Daros permiso, todo vale lo que os evoque. Ser conscientes si os estáis limitando a lo más obvio y daros permiso para saltar. bien, hasta ahí. Muy bien. Fijaos, a mí, por ejemplo, haciendo el ejemplo me podía sugerir limpieza, rasca, que es blandito, que es para las tareas del hogar, ¿vale? Me surgía a recoger la mesa, me recordaba los platos, que tiene dos colores, que vienen en un pack, lo relacionaba con el agua y el jabón. Me acordaba, que tengo un recuerdo de estar en el pueblo sentado lleno en el suelo viendo a mi abuela fregar. No fregaba con ese estropajo, pero es que ese estropajo me ha llevado a mi abuela y al pueblo. ¿Se entiende eso? Oye, es que eso no tiene nada que ver con actividades extraescolares. ¿A mí qué? Si me consigue dar una idea, me vale. Recordar, la creatividad es busca donde sea para encontrar una solución. Si la solución es buena, el camino lo damos por bueno. ¿Qué más da? ¿Bien? ¿Se entiende esto? Entonces, por ejemplo, de rasca, yo asociaba, oye, pues esto de rasca me recuerda a una lija, podríamos hacer talleres de madera. De balistería o de decoración. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Vale? Pienso también con las tareas del hogar me voy a reparaciones caseras. ¿Qué pasaría si hiciéramos un taller en el que los niños y las niñas pudieran con sus padres o sus madres o sus abuelas aprender a arreglar las cosas de la casa? ¿De acuerdo? Con recoger la mesa, un taller de cocina familiar. Con los platos, pues tiro al plato, tiro con arco. ¿Se ve que no funciona? ¿Vale? Ese es el objetivo. El objetivo es que si yo pienso en actividades extracolares tal cual, me sale música, ajedrez, baile, judo, lo que ya hay. Si quiero pensar de forma diferente necesito un estímulo diferente. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda importante? ¿Alguien tiene...? Sois un equipo fantástico. ¿Vale? Entonces, este es el estímulo de ahora. Sí. Espera que no la escucho bien. Dame un segundo. Muy interesante. ¿En base a qué elegimos el estímulo al azar? ¿Por qué ese objeto y no otro? Cuanto más azaroso sea mejor. Porque cuanto más alejado esté de nuestro punto de interés, más forzada es la conexión que tiene que hacer tu cerebro, más se tiene que mover. Si digo una actividad extracolar y pongo ahí una pizarra, está demasiado cerca, no me deja saltar. ¿Se entiende eso? Por eso el estímulo tiene que ser azaroso. Y no intentéis renunciar al estímulo. Cuando trabajéis luego con los grupos, os vamos a dar una imagen para que trabajéis. ¡Ay, es que esta no me gusta! Fuérzate. No intentes buscar otra hasta que te resulte fácil. Fuerza encontrar relaciones. ¿Vale? Os doy simplemente un minutito para que encontréis alguna actividad extracolar relacionando la piñata con el reto. A ver qué se os ocurre. ¿Vale? Sí, es. Es una piñata con forma... O coger el estímulo burro, si queréis. Pero es como una piñata con forma de burro. ¿Vale? Coger el estímulo que queráis. Os doy un minuto a ver qué se os ocurre. Venga. Es un juego, ¿eh? Tiempo. 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 Bien. ¿Tiempo? Ah, está ahí, con lo que tengáis. ¿Alguien quiere contarnos alguna actividad que le haya salido? Por aquí, ahora te dejo. Taller de pulseras de cuero. Reciclaje de ropa. Reciclaje de ropa. ¿Más por ahí? ¿Taller para organizar fiestas? ¿Colaborar en un zoo o asociación de animales? ¿Adoptar un animal? ¿Quién decía por ahí que no...? Ah, que no te veía. ¿Adoptar un animal? ¿Confección de disfraces? ¿Cocinas del mundo? Por allí. ¿Juegos de la zapatilla? ¿Recordar juegos? Puede ser un taller de juegos tradicionales y jugamos en la plaza del barrio. ¿Cómo? Teñir, camisetas o telas, tal. ¿Higiene personal? ¿Búsqueda del tesoro con orientación? Fijaos, ¿no? Mirad, mirad, mirad lo que se produce con... Y taller de higiene personal. Y digo, higiene personal, higiene personal, higiene personal. ¿Cómo ha llegado desde piñata higiene personal? ¿Veis? ¿Por qué? Mirad, lo primero que quiero que veáis... Lo primero que quiero que veáis es que ha sido dos minutos de explicación, un minuto de trabajo y ¡bum! Vienen las ideas. ¿Se entiende eso? Esa es la forma de trabajar. No es una hora discutiendo en una reunión a ver qué sale. No, no, son tres minutos de trabajo. No es más. Luego ya elegiremos las ideas y las puliremos, pero es eso. Y cuanto más lo entrenemos, más fácil es. ¿Bien? Muy bien. Pues nos vamos a ir a trabajar. Nos vamos a organizar igual. ¿Y qué va a pasar con la imagen? Que después de presentaros, cuando hayáis elegido quién modere y quién toma nota, como ayer, las compañeras y compañeros de la organización os dejarán sobre la mesa, os daremos aquí en el grupo, una foto para que sea vuestro estímulo. ¿De acuerdo? ¿Con qué reto vamos a trabajar hoy? Este reto. Ayer pensábamos en ideas, acciones, estrategias, lo que se nos ocurriera para educar en valores. Pero ahora, ¿qué se nos ocurre? ¿No? Queremos ideas para facilitar y potenciar el trabajo en red y la relación entre profesionales de diferentes centros. Ya tenemos ideas para hacerlo. Es más, si salen más ideas, no dejáis de ponerlas. Oye, que se me ha ocurrido esto para lo otro. Lo ponemos en otra tarjeta. ¿Bien? Ahora, tenemos ideas para educar en valores, pero ¿cómo hacemos para hacerlo juntos y juntas? ¿Qué ideas se os ocurren? ¿Cómo utilizar las redes sociales? ¿Qué otras maneras de relacionarnos? ¿Cómo trabajar lo que se os ocurra para potenciar el trabajo en red entre profesores? Para que con el soporte, por ejemplo, que tenemos con la plataforma de acción magistral, podamos multiplicar ese efecto. ¿Qué cosas se os ocurren? Necesitamos que sean ideas concretas. ¿Vale? No vayáis a hacer muchos amigos. Dime cómo. Pensad en acciones lo más concretas posibles. ¿Me estoy explicando? No me digáis, usar Facebook. Ya, ¿cómo? Hacer un grupo de Facebook, poniendo preguntas todos los días, subiendo fotos de tu proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Detallar todo lo que queráis y daros permiso para pensar cosas que no sean obvias. Las obvias valen también, dejarlas salir, pero intentar saltar a cosas que puedan parecer incluso fantásticas o irrealizables. Todo sirve ahora. ¿De acuerdo? Para organizarnos, ¿os acordáis de la tarjeta de ayer, de los colores? Si no la tenéis ahí, ¿os acordáis del número y la letra? Vamos a jugar con el número. Las personas que tienen el número uno suben a la primera planta, por favor. Las del número dos a la planta de en medio y las del tres se quedan aquí en el auditorio. Si alguien no se acuerda, que elija, que se puede repartir. ¿Vale? ¿Vale?